La pandemia del nuevo coronavirus sigue propagándose en Alemania. Según cifras oficiales publicadas el jueves, el país registró en las últimas 24 horas más de 1.700 nuevos infectados, la cifra más alta desde abril. Las autoridades multiplican las advertencias ante el aumento de los casos, vinculado en parte al regreso de los alemanes que pasaron las vacaciones en el extranjero. España, el país de Europa Occidental con más nuevos contagios, ha visto duplicarse el recuento de fallecidos semanales a más de 130. Y en la vecina Francia, los contagios por la enfermedad también se dispararon. En las últimas 24 horas se registraron 3.700 nuevos casos, un aumento que no se producía desde mayo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia puede controlarse en Europa sin necesidad de paralizar toda la sociedad, ya que las autoridades están más preparadas y existe un mayor conocimiento de la enfermedad. Podemos gestionar el virus y mantener en marcha la actividad económica y el sistema educativo. La zona Europa de la OMS incluye a 55 países que, según cifras de la organización, han registrado 4 millones de casos y 215.000 muertos por coronavirus. En este contexto, la vuelta al colegio en numerosos países dentro de unas semanas es una cuestión compleja que preocupa tanto a las familias como a los docentes.